de la provincia de Ocaña. Se comunica al municipio, perdón, al corregimiento de San Pablo en el municipio de Teorama. Otro de los aspectos que la Defensoría Regional Ocaña ha puesto de presente es la preocupación de las comunidades por los continuos hostigamientos de que han sido objeto las estaciones de policía en municipios como el Carmen, San Calixto y Acarí. Rechazo total, rechazo total, pues veníamos en una tranquilidad del 30 de agosto, pues no había ningún hecho de alteración de orden público, que el último fue en San Calixto, pero en días anteriores se tuvo el hecho en el municipio de Acarí, donde pues una granada impacta o es lanzada a la parte de atrás de la estación de policía. Un rechazo total, pero bueno, no hubo hechos que lamentar, solamente daños materiales. Estos informes son conocidos también por organismos defensores de derechos humanos que buscan que la paz llegue prontamente a esta región del Catatumbo. Con la cámara de Jesús Zúñiga, desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.